De dos casos antes de entrar al primero, vamos a comentar el caso de Isabela o Ariel, justamente una chica de seis años que primero desapareció su padre adoptivo el 13 de septiembre y dijeron, está desaparecida y la policía hoy día dice que la niña habría sido asesinada en el mes de agosto. Y también vamos a revisar el caso de dos niñas pequeñas que fueron encontradas en el patio de sus casas, dos niñas que desaparecieron, una de seis años el 2016 y otra de cuatro el 2017. Vamos a comenzar con el caso de Isabela que es el que está además hoy día en la palestra justamente desde Hawái. Vamos a partir con el primer caso que fue denominado como el caso de la jaula de Hawái. Sabemos Carlos que tú viviste mucho tiempo en esa zona, conoces muy bien el lugar y conoces también muy bien este caso que es muy estremecedor porque estamos hablando de una menor de seis años cuyo nombre de origen es Ariel Sellers, luego fue adoptada por una familia en Hawái, le cambian el nombre cierto a Isabela Calúa. Pero lo terrible de todo esto Carlos es que acá uno se empieza a cuestionar muchas cosas. ¿Cuál es el proceso que existe por ejemplo en Estados Unidos para dar en adopción a una menor? Porque en este momento la investigación está vinculando con la muerte directamente a los padres adoptivos de esta niña. Comencemos a desglosar este caso, ¿cómo ocurre? ¿En qué contexto? ¿Desde cuándo la adoptaron? Sí, mira, lo que pasa es que en Estados Unidos hay dos aspectos de la adopción, es mucho más flexible que acá en Chile. Se entiende y existe otro proceso mucho más moderno. ¿Cuál es la idea de la adopción? Es cuando los padres biológicos no pueden o no deben tener a cargo un hijo. No pueden tenerlo y ellos lo entregan de forma voluntaria por diferentes motivos y absolutamente nadie cuestiona eso, obviamente salvo que sea ilegal. Y el otro aspecto es cuando no pueden o no deben tener los hijos por diferentes motivos, que son drogadictos y cosas así. De hecho, te quiero aportar algo. Justamente la familia biológica, Melanie Joseph y Adam Sellers, que son los padres biológicos de Ariel, justamente ellos habían entregado a sus hijos en adopción porque tenían problemas de drogas. Entonces ellos voluntariamente entregan a sus hijos para que puedan tener en el fondo un mejor destino, cosa que ya sabemos no fue así. Exacto. Entonces, después de que estas familias entregan, va una especie de servicio social y este servicio social se encarga de buscar un hogar a estos niños. Puede ser de dos formas. La primera, que sea un hogar temporal, quiere decir que muchas familias que se dedican a esto en Estados Unidos, que es... Cuidadores en el fondo. Exactamente, como cuidadores y reciben un pago de manutención por cada niño por parte del Estado para mantener a los niños que vayan al colegio, la alimentación, etc. Y la otra opción es, derechamente, ya la adopción, que es un proceso que se revisa mucho los antecedentes, que se registra y se ve... La idea es que el entorno familiar sea apropiado para el menor. Siempre los interesantes acá no es los padres, sino que siempre el bien del menor, por supuesto. Bueno, por supuesto. Entonces, esas son las dos grandes aristas que podríamos poner en contexto el tema de la adopción. Carlos, en este caso, a Isabela o Ariel, la habían adoptado hace muy poquito. Se habla del mes de enero, justamente del 2021, que ella había estado en adopción con su hermana biológica, también de 11 años. Y los padres, para entrar en el caso, el 13 de septiembre, los padres adoptivos, ellos denuncian la desaparición de Isabela, ¿cierto? Van, qué sé yo, a la policía y dicen, mira, anoche nosotros la acostamos, la dejamos acostadita en su cama y desde ahí que no la vimos más. Pero ella siempre tenía esta actitud de estar escapándose, justamente. ¿Ahí empieza la investigación? Sí, de acuerdo. Esta versión, a ver, la Isabela es, como bien tú dices, adoptada en enero, previa a esa adopción con su hermanita. Por supuesto, hay un proceso mucho más largo. No es que en enero la hayan conocido. Tiene que haber habido un acercamiento previo y eso es no claro. De hecho, hay una tía que dice que ella efectivamente estuvo más o menos cuatro años antes vinculada a esta familia y fue recién en enero de este año cuando ellos hacen la adopción de manera más formal. Pero que ya había relación... El vínculo concreto, la relación de vivir juntos, parte en enero. Parte en enero. Que es justamente cuando tienen la decisión completa sobre la niña. Sí, pero la tía dice que se conocían efectivamente antes. Exacto. Y de hecho, a Isabel le ponen un segundo nombre que es Kailua, que significa en hawaiano como la segunda. Ah, mira todo. Es un nombre, el nombre adoptivo que le agrega. Ok. Porque ella era la segunda hermanita. Ajá. Entonces, efectivamente, los padres adoptivos denuncian la desaparición de Isabela el 13 de septiembre. Y el por qué después de 21 horas de Isabela desaparecida. Es decir, ellos dicen que acuestan a Isabela en su cama, en su pieza, y cuando se levantan el día siguiente desaparece. No la encuentran. Y según la mamá especialmente, que ella se arrancaba mucho. Guaymanalo, que es la zona donde ellos viven, es una zona que está cerca de Honolulu. Honolulu es la parte central de la isla de Oahu, que es donde están todas las ciudades, donde está Guayquiquí, donde está la Universidad de Trabajo y todo eso. Guaymanalo está en la parte de atrás de la isla, que es una parte mucho más residencial, más campestre, pero es más local. Es decir, cuando uno tenía un fin de semana largo y quería ir a la playa, se iba a esas partes porque es mucho menos turista. Perfecto. De hecho, el acuario, el Sea Life Park, que es donde hace la película 50 citas de Drew Barrymore con Adam Sandler, está muy cerca de esa parte. Ah, mira. Es muy cercano, pero es una hora, más o menos una hora manejando desde Honolulu a esta zona. Pero es una zona muy poblada también y como ven en las imágenes son casas residenciales y es esa zona muy tranquila y todos se conocen. Entonces, todo el barrio sabía que ahí estaba Isabela, todo el barrio sabía que ahí conocen. Lo extraño es, y que lo primero que le llama la atención a la policía, es que la madre dice que se empieza a arrancar Isabela a la noche. Y ningún vecino la vea que se arrancaba. Y ahí me quiero tener exactamente en eso, en dos puntos específicamente. Primero, el tema de la adopción. Yo sé y entiendo que durante un tiempo posterior a la adopción hay visitas esporádicas, sorpresas algunas, para poder ver cuáles son las condiciones de vida que entrega una familia al niño recién adoptado. Que en el fondo esté cumpliendo con lo que comprometieron esos padres. Eso por un lado, cuando se entrega una niña de esta edad, porque sus padres son drogadictos, a otra familia, y yo sé que me estoy adelantando un poco, pero esa familia termina encerrándola en la jaula para perros. A una niña de esa edad, yo me pregunto si falló algo en el proceso de adopción, o hubo algún tipo de examen psicológico que no fue claro para poder demostrar que una persona puede llegar a ese nivel de violencia, no física, sino psicológica, de encerrar a una niña en la jaula para perros. Eso por un lado. Y segundo, y me creo que lo decía Carlos respecto a los vecinos, ¿sabes qué? Algo que he ido aprendiendo en el tiempo tiene que ver con, nunca lo he hecho, pero lo he ido entendiendo mejor, con el tema de las denuncias. Yo entiendo que hay mucha gente que puede estar en su casa y puede escuchar un golpe extraño en la casa al lado, en el departamento al lado, y posiblemente guardar silencio. Y dejar que eso ocurra hasta que un día ves la consecuencia de no haber dicho nada. Silencio cómplice. Exacto, y me parece que en este tipo de situaciones es muy importante, sobre todo cuando hay niños involucrados, no quiero decir, perdón, voy a hacer una cosa que no quiero que se malentienda, un niño que se ha adoptado no significa que ese padre es un desnaturalizado o no tiene ganas de ser padre, hay algunos que les funciona mejor que a otros, creo yo, como en todo orden de cosas. Entonces, me parece que cuando tú tienes que poner ojo en esas cosas, sabiendo que son chicos que son adoptados, que están dando una segunda oportunidad, y dar una mano, es muy difícil entrar a la vida privada de las personas a sus casas, a ver las pequeñeces que hay dentro, para enterarte si los abusos o los comportamientos son los adecuados. Entonces, creo que es súper importante, uno, el tema de denunciar, más allá de si hay o no cámaras en algunas calles, en muchos lugares no hay, y segundo tiene que ver con los procesos de adopción, porque yo creo, desde la máxima ignorancia, que cuando tú le presentas un examen psicológico a un tipo para adoptar un niño, si ese tipo es capaz de encerrar una jaula para perros, algo te va a indicar ese examen, para que tú digas, sabes que a este tipo no hay que dar la posibilidad que adopte un niño. Entonces, creo que desde ahí podemos empezar a construir un poco mejor el rato, no sé qué opinas tú, Carlos, respecto a cuál es el proceso que se tiene que hacer. Yo sé que en algunos países es menos engorroso que en otros, sin embargo, me parece que hay un proceso psicológico por el que pasan todos, y que tiene que arrojar este tipo de comportamientos, ¿o no? Sí, este caso en sí es muy raro por todo lo que tú dices. Hay muchos procesos que los padres adoptivos deben pasar, donde se ven en estos procesos si hay algún detalle, algo que hay que cambiar, y si directamente pueden o no ser padres adoptivos. Por eso es tan extraño que podamos ver un caso donde padres adoptivos le quiten la vida directamente a uno de sus hijos en estas condiciones, porque existe y se analiza mucho antes. Tal como decías tú, Monti, hay un proceso de cuatro años previo, es decir, ella tenía solo dos o tres años cuando la conocen por primera vez, y se conocen ya previamente. Entonces, yo no recuerdo haber visto, o puede que me esté fallando la memoria, pero algún caso de un padre adoptivo que genere la muerte de un hijo. O sea, de madre sí lo hemos visto, nos acordamos de inmediato el caso de Ámbar, o el otro, me olvidé el nombre de la muchacha, que ocurrió en Coquimbo también, donde la madre asesina a su hija y después quema la casa. Eso no es normal tampoco, pero puede ser más común. El caso de padres adoptivos es bastante poco frecuente. Sí, mira, entremos en ese detalle para continuar el relato que comenzó Michael, porque efectivamente hay una declaración de la hermana mayor de Isabela, que tiene 11 años y que ella da su testimonio a la policía, en donde ella asegura que esta pequeña fue atada, ¿cierto?, en la boca, la nariz con cinta adhesiva, fue puesta en una jaula para perros, como bien comentaba Lama, y que eso le habría provocado la muerte. De hecho, el día de hoy ya fue arrestada la madre y el padre adoptivo. Están detenidos sin derecho a fianzas, están siendo investigados por sospecha de homicidio en segundo grado, lo que en un principio partió como una búsqueda de una menor desaparecida, terminó con esta imputación de cargos como homicidio en segundo grado. Entonces, es muy complejo y quiero entrar al tema del padre puntualmente. Actualmente, Carlos, quiero que nos cuentes en qué falló este proceso, porque entendemos que este sujeto, el padre adoptivo, tenía ya antecedentes penales previos, hace aproximadamente 20 años, pero no deja de ser. Sí, en este minuto, en el estado de Hawái, hay un revuelo enorme por este caso. Ahí estamos viendo a los padres adoptivos, ambos que están detenidos. ¿Por qué? Porque este señor, ahí lo estamos viendo en la imagen, en el control de detención, el proceso judicial es muy parecido al proceso de nosotros acá en Chile. Ahí están escuchando los cargos que se le están imputando y quedan en prisión preventiva. ¿Qué pasa? Esta persona, este detenido, este imputado, tiene antecedentes hace 20 años atrás por terrorismo y asalto. Evidentemente, si nos bajamos a 20 años atrás, estamos hablando cerca del 2001, 2000, cuando ocurre el atentado a las Torres Gemelas. Entonces, puede haber sido algo más leve, puede haber dicho algo en un aeropuerto, en algún lugar donde trabajaba, y por eso se le entregó ese cargo y finalmente fue culpable por el cargo de terrorismo y asalto y se fue condenado solamente a 5 años de libertad vigilada. Entonces, cuando cumples ese proceso, no se te limpian los antecedentes, pero sí te das cuenta que fue un error en el que cometió la persona y básicamente tiene una segunda oportunidad y puede seguir avanzando en la vida. Es más, esta persona trabaja o trabajaba como en el astillero en Pearl Harbor. Pearl Harbor es una base militar que está en Hawái. De hecho, ahí fue detenido. Y ahí fue detenido. Entonces, uno se da cuenta que sí había cumplido su deuda con la sociedad por el delito que había cometido, pero obviamente es un gran cuestionamiento que está ocurriendo ahora el por qué se le entregan la adopción a una persona que tiene antecedentes penales de ese tipo. No me cabe la menor duda que en este momento debe el Estado estar analizando todo y puede que le cueste la cabeza a la persona que está a cargo de servicios sociales y así hacia abajo hasta la última persona que tomó la decisión. Más allá de que puede, ojalá le cueste la cabeza el puesto. Sí, es lo más probable. Yo soy muy amigo de la segunda, incluso tercera oportunidad. Pero creo que la segunda y tercera oportunidad se las puede dar en el área laboral, se las puede dar en el área social. Me parece que para una persona que ha sido cuestionada por terrorismo, no sé si la segunda oportunidad es quedársela justamente con una niña de seis años a su cargo y otra de once. Entonces, estamos hablando de parámetros muy distintos. A ver, estamos hablando de muchos antecedentes, ¿cierto? Pero para seguir dibujando el caso, porque probablemente hay mucha gente que no conoce del todo este caso, que no tiene la expertise. 13 de septiembre, entonces, vamos a hacer un resumen. Ellos denuncian, incluso ofrecen una recompensa. Una recompensa por algo así como mil dólares para quien encuentra a esta niña. O sea, vemos la imagen de dos padres adoptivos preocupados, que quieren a su hija. Luego, un anónimo, no sabemos quién, aumenta esa recompensa de mil a once mil dólares. Ahí quiero... ¿Sigue eso raro? Se sigue... No es tan raro, por eso quiero aclarar ese punto. Ya, aclaré después. En Hawái, en general, en el estado de Hawái, son ocho islas. Ya. En el estado de... La ciudad de... La isla de Oahu, que es la isla principal donde está Honolulu, que es la capital del estado. Ya. En general, toda la comunidad es muy cercana. Estas cosas no es que pasan... Son comunidades. Son comunidades. Sí, sí, es una comunidad. De hecho, porque la cultura nos da... Y te enseña eso. En ese sentido, la cultura ancestral hawaiana, que es un pueblo nativo, se mezcla muy bien con la cultura moderna. Y que me encantaría que fuera así acá también en Chile. Pero lo vemos en algunos países. Ojalá que vayamos para allá. Entonces, esa cultura te enseña a que todos estamos relacionados de alguna u otra forma. Y de hecho, todos se llaman primos. Si no eres familiar directo, somos todos primos porque de alguna forma u otra estamos conectados. O sea, tiene sentido. Claro, viene la gente y te saluda, hola primo, aunque no lo hayas visto nunca en tu vida. Entonces, para mí no me llama la atención que una persona anónima venga y done 10 mil dólares para que pueda aparecer a esta persona y ayudar a la familia. Eso se hace mucho. Se hacen muchas estas donaciones. Se hace mucho esta ayuda anónima y social. Porque hay gente con mucho dinero también. Hay una cosa, muy corto, hay una cosa igual, no quiero ser mala onda, pero esto ocurre en otro estado dentro de Estados Unidos y yo no creo que la gente tenga esa ingenuidad, lo digo súper en buena, de decir, oye, pongamos plata porque la niña se perdió. Pero me parece que en cualquier de los Estados Unidos tú decís, uh, aquí la mataron o pasó algo más porque es una sociedad mucho más violenta. Lo que decís tú, acá todos se tratan de primos, son mucho más cercanos. Acá se puede entender que se perdió la niña y hay que poner recursos para que aparezca. Me parece que es distinto que está ahí en otro lado, donde los parámetros de violencia son mucho más amplios y cuando se pierde una niña tú creo que pensáis, a lo mejor mi vecino la enterró en el patio. Claro, lo que pasa es que en Hawái en general no es frecuente que se pierda un niño. Por lo mismo te lo juro. Si se pierde, obviamente, de partida si se pierde es una isla, no tiene para dónde ir. Lo más cercano es tomar un bote y navegar tres días o un avión y andar seis horas para llegar a la ciudad más cercana. Entonces tiene que aparecer en alguna parte. Por eso todo se busca, todo se frena y empieza la búsqueda completa, aparecen estas donaciones. Y hay otro caso en Honolulu, perdón, en la isla de Maui donde desaparece una menor de edad. Los padres fueron condenados hace un año y medio atrás, pero este otro chico que lleva desaparecido, lleva desaparecido casi 20 años. Y ese es el otro caso de desaparición. Entonces por eso es muy... Terminemos este caso para poder ampliar un poco más la conversación porque acá viene lo clave en el fondo, para que toda la gente pueda entender. Es la declaración de la hermana, una hermana de 11 años, hermana biológica de Isabela o Ariel, según quien le cedió su nombre justamente, que habla con la policía. Y ella reconoce que no fue en septiembre de partida, Carlos. Ella reconoce que fue más o menos, dice, en el mes de agosto, unos meses antes, que un día la mamá biológica la despierta, le dice, Acompáñame a ver a tu hermana a una jaula de perros, que después quiero saber, mamá adoptiva, perdón, dije biológica, que después quiero saber si efectivamente se comprobó o cómo se había comprado esa jaula. Y ella llega y lo que declara, según distintos documentos, y acá lo tengo, dice, La hermana que es mayor dijo que sabe que Isabela está, entre comillas, muerta porque estaba allí, según los documentos judiciales que se ha podido acceder. Luego, la madre llenó la bañera con agua y la metió a Isabela en ella para ver si se despertaba, pero no funcionó. A la pequeña la encontraban no solamente encerrada en esta jaula, sino que también con cinta adhesiva en la boca y en la nariz. Supuestamente porque ella se levantaba en la noche a buscar comida, necesitaba comida y era la forma que tenían los padres de impedir eso. Te quiero pedir con todo el cuidado que tú tienes, si nos puedes contar un poco más del relato de esta niña, que es un relato clave, y si el relato ve por sí solo de esta niña de 11 años, sirve para determinar lo que ha sucedido, justamente. Porque yo digo acá en Chile, yo puedo decir, ¿sabéis qué? Yo maté a tal persona, pero eso por sí solo no vale. Hay que confirmar, efectivamente, que yo maté a esa persona y que no estoy mintiendo. ¿El testimonio de esta niña es clave y ya solo el testimonio? ¿O la policía a lo mejor tiene algo más que nosotros no sabemos? Por eso ellos determinan que en el mes de agosto habría fallecido esta pequeña. Sí, el testimonio de esta niña, de la hermana, que es una niña de 11 años, es clave. ¿Por qué? Porque la policía, cuando empieza el proceso de búsqueda, los padres adoptivos de Isabela comienzan esta búsqueda, pero al pasar una semana, una semana y media, como esta búsqueda se acaba, ellos pierden el interés. Los padres, se supone que los padres están buscando a la niña. Entonces, eso es lo primero que llama la atención a la policía, es por qué a los padres ya no les interesa seguir buscando. Y en base a eso, ellos, la policía empieza a recopilar todos los videos de seguridad que pueden estar alrededor y encuentran un video de seguridad, el único que hay, donde se ve a Isabela el día 18 de agosto. Esa es la última vez que aparecen los videos. Y ya eso ya no le cuadraría a la policía con la declaración que entrega a los padres.